Esta tierra oculta un mineral único. La magia late en el interior de esta región. Aquí, lo imposible es posible. Pasó algo en esa despensa. Fue como un recuerdo de algo que no ha pasado. Bien, me ha tirado en el suelo. ¿Has visto el futuro, verdad? No sé lo que he visto. A mi mujer también lo pasaba. Esto no es ciencia. ¿Entonces qué carajos es? Yo sentía que todo eso estaba pasando de verdad. Creo que tengo algo en la cabeza. GenCorp no es una mina normal y corriente. Es la empresa de tu familia. Trabajamos con minerales muy codiciados. Todas las precauciones son pocas. Ahora que te ha encontrado, no te voy a perder. Mi mano va a morir. Podemos cambiar el destino de tu hija. La respuesta que buscas no está en el cadáver de ese chaval. La clave está en GenCorp. Mi padre la descubrió. Por eso lo mataron. Tranquilo. ¡Él lo mató! Esta usted ha tenido pie. Esta tierra es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Confío. Es. ¿Qué es lo que pasa? Es.